¿Ya se está transmitiendo? Sí, ya está transmitiendo. Sí, ya está transmitiendo. Sí, ya está transmitiendo. Sí, ya está transmitiendo. Contamos con la presencia de la maestra en ciencias, Rosa Itzel Gallegos Mesa. La maestra Itzel realizó sus estudios de ingeniería geológica en la ESEA Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional del periodo 2010 al 2014, con su tesis titulada Estudio Vulcanológico del Volcán de Chico en el Antiguo Lago de Chalco, Estado de México. De igual manera, realizó su maestría en geosciencias y administración de los recursos naturales en la ESEA Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional del 2016 al 2018, con su tesis titulada Petrogénesis del Anillo de Tobas Chico, Estado de México. La maestra Itzel ha realizado cursos como el curso de separación de circones a los alumnos de maestría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 22 al 25 de septiembre de 2018. Participó en la conferencia Un Peligro para Nuestra Ciudad en ECIME Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Estuvo en el taller Conoce el Vulcanismo de México y el Mundo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Chalco en septiembre del 2018. Participó en el primer coloquio de Patrimonio Arqueológico, Histórico, Social y Biocultural del Valle de Chico, Estado de México, con la ponencia titulada Estratigrafía Irruptiva del Volcán de Chico. Finalmente participó en el curso de Vulcanología durante el periodo intersemestral 2021 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM del presente año. Además, fue miembro de la selección del boxeo del Instituto Politécnico Nacional del 2014 al 2019, participando en torneos externos e internos de dicha institución representando al IPN, donde obtuvo el tercer lugar en el primer campeonato nacional universitario en octubre del 2016 y el primer lugar en el torneo de puños de cristal 2018. Actualmente la profesora Itzel es docente en el área de arquitectura de la Universidad Azteca Plantel Chalco. Damos la bienvenida a la maestra Rosa Itzel con la ponencia Historia Volcánica del Anillo de Chico, Estado de México. Por favor, los que gusten hacer preguntas, la pueden ir dejando en el chat. Gracias. Adelante, maestra Itzel. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar un poco de la historia volcánica del volcán de Jico, del anillo de toda en el Estado de México. Más que nada va a ser como una experiencia de lo que se ha llevado a cabo en lo que es el volcán de Jico, los estudios para realizar lo que fue la tesis de licenciatura. Entonces, en esta tesis, en este trabajo va englobado, no solo yo, sino un complejo, un vario grupo de personas, entre ellas mis asesores que fueron del Instituto de Geofísica de Unidad Morelia, lo que es el profesor Felipe Tenorio y el doctor José Luis Macías. Al igual como para tesis de maestría, pues los estudios se realizaron con la doctora Yuli y en el laboratorio de, en el laboratorio de vulcanología de aquí, de Ecia, de Ecia, de Coman. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el volcán de Jico. Bueno, para empezar, el objetivo principal de la investigación fue definir el origen eructivo del volcán, porque no se conoce mucho, y más por la zona que ya está conurbada, tampoco se sabía que era un volcán, muchos no conocían el volcán y nada más veían un cráter. Entonces, era poca la información que se tenía acerca del volcán y ese principal objetivo fue definir su origen y su evolución eructiva. Entonces, uno fue elaborando un mapa geológico a través del análisis estratigráfico y pues un análisis petrográfico y geoquímico de las rocas para proponer qué tipo de volcán es. Entonces, el volcán de Jico es un volcán monogenético de una interacción, de una formación, se definió en este trabajo como un anillo de toba. Entonces, en este proceso vamos a explicar por qué se dieron estas características. Entonces, antes de eso, pues vamos a ver, ya mencioné que el volcán es un, Jico es un volcán monogenético. Pues tenemos dos tipos de volcanes que son los volcanes monogenéticos y poligenéticos. ¿Qué los hace diferentes uno del otro? Pues un claro ejemplo de volcán monogenético, pues, y que conocemos toda esa actividad y su lapso de vida eructiva que tuvo, es el paricutín. Y pues nuestros estratos poligenéticos, lo que son nuestros volcanes, el popo, pues nos dan estas características de lo que es un volcán poligenético. Entonces, el volcán monogenético, muchos de ellos se derivan a que estos volcanes tienen periodos eructivos muy pequeños, van de días, meses, incluso años, pero no llegan a tener estructuras tan grandes y complejas como un volcán monogenético, porque estos se alimentan a través de lo que es un dique. Estos no presentan una cámara magmática, entonces su tamaño va a estar generado por toda la capacidad de magma que sale al momento de esa erupción. Entonces, el volcán de Jico es un volcán monogenético que se localiza en la parte, en la faja volcánica transmexicana, en la parte central, central casi oriental de la faja. Dentro del Jico, el volcán de Jico se encuentra rodeado por otros centros eructivos, lo que es la Sierra Chichinazzi al sur, el Cerro El Pino al norte, el Cerro Tlapacoya, y pues la Sierra de Chichinazzi al sur. También, como tenemos hablado, a lo que es la Sierra Nevada. Y bueno, ¿cómo se dio, cómo se originó el Jico? El Jico se dio un proceso a través de un falla. Las fallas las menciona García y Paloma, en donde, pero esto es como teoría, como hipótesis, porque también podrían haber tenido una orientación este, como las marcas Cerna, o bien esta, es como las marcas García y Paloma, que tuvieron una orientación este o este. Entonces, no se llega a saber cuál fue la principal dirección que originó el volcán de Jico, por toda la misma capa de estratos que hay en la cuenca de México. Pero fueron algunas de estas direcciones las que originaron la formación del volcán de Jico. Y como vemos, la cuenca de México está formada por otras fallas en ella. Entonces, dentro de la faja volcánica transmexicana, localmente el Jico está situado en el centro de la cuenca de México, muy cercano a lo que es el Distrito Federal, y pues sobreyace lo que era el antiguo lago de Chalco. Entonces, ahorita como ven en el mapa, se ve la parte, ya está totalmente cubierta, ya está totalmente bordeada por la zona urbana, nada más el cráter, que aún hay ejidales dentro de ella, pues, para la siembra y la cosecha. Pero ya se encuentra ahora sí que totalmente bordeada nuestro, lo que es el volcán de Jico, que sí impidió un poco algunas situaciones para muestrear. Entonces, aquí tenemos la ubicación del volcán de Jico, y pues el objetivo principal este fue el mapa con el que se llevó a cabo, con el que concluimos todos los análisis para conocer más a detalle el volcán de Jico. Entonces, vamos a ir explicando cada uno de estos procesos por qué se formó o a qué llegamos a esta conclusión. Pero el estudio, la finalidad del estudio fue generar este mapa para conocer cada una de esas características efectivas del volcán y dar a paso a qué tipo de vulcanismo hay en la zona. En el volcán de Jico, está conformado por cuatro procesos. Su estratigrafía, como lo definimos, son cuatro fases eructivas las que corresponden para el volcán de Jico. Y algunos otros depósitos, como son los depósitos de la cruz que nos representan todas las características del lago, en el antiguo lago de Chalco, como depósitos de otras fuentes piroclásticas. Entonces, pasando ya a lo que es la formación eructiva del anillo de toba, el anillo de toba, esta es una imagen de base, donde pues hablan antes de cómo se encontraba la cuenca, la parte de lo que era el pequeño lago, depósitos lacustres, y se formaba también un acuífero. Pues este acuífero, estos mapas van a indicar cómo se encontraba la parte de este lago, de la estructura orfológica de donde se localiza Jico, y que fue paso a que se presentaba nuestra erupción. También esta primer fase del volcán de Jico fue una erupción explosiva, y debido a la parte, pues hablando de agua, es como cuando tenemos en un sartén de aceite ya muy caliente y brinca, le cae agua, pues en general luego luego va a brincar el aceite. Pues en eso mismo sucede en este tipo, en esta erupción. Aquí al ascender el dique, nuestro magma, pues llega a un punto donde va a tener contacto con este acuífero. Entonces cuando se empieza a calentar el acuífero, pues empieza a generar gran presión, lo que pues esa presión sale con todo generando una explosión y arrojando el material a cientos de metros. Porque si ven en el mapa, el cráter está totalmente redondo. Entonces se dirán, ¿por qué tan redondo, casi un círculo perfecto del Jico? Entonces, también la altura del Jico tiene una altura aproximadamente de, con lo que son 100 metros de altura, en unas zonas un poquito más alto, depende del punto del Jico, pero más o menos son 100 metros de altura del Jico, y su diámetro es de un kilómetro. Entonces, una pequeña estructura, sus paredes muy cortas y un gran fráter, es debido a toda esta explosión, a esta explosión que arrojó los materiales fuera a lo lejos de lo que fue el centro de detonación. Entonces, aquí es una interacción agua con magma. Entonces, ¿qué tipo de erupción es el Jico? Porque muchas de las características de los volcanes monogenéticos, cada uno tiene actividades diferentes. Tienen procesos diferentes. Tienen los volcanes monogenéticos, puede, a pesar de que son de menor tamaño, llegan a tener mayor complejidad en sus depósitos. Entonces, el Jico es uno de ellos. El Jico es una, su tipo de erupción es una erupción preatomagmática. Aquí es porque hay una interacción de lo que es agua y magma. Entonces, tenemos nuestro acuífero y esta detonación que se hace al tener contacto nuestro dique, lo que va a generar una gran explosión. Y estas explosiones lo que nos van a generar son depósitos de oleadas, tanto húmedas como oleadas secas. Y estas oleadas, pues, son más que flujos turbulentos que, pues, van a ir enriquecidos en gases y, pues, el material, el fragmentado y los fragmentos de lava. Otra, este es uno de los primeros aplanamientos que se hizo en el Jico. Bueno, esta ya es la imagen donde se hizo más gráfica, más viviente cada una de estas capas, donde está conformado todo el anillo, todo el cráter, por lo que son capas estratificadas y masivas. Y las oleadas, cuando hablamos de oleadas húmedas, cuando llevan más carga de material y que posiblemente indican también como que en esa, un tiempo en el que no había una erupción, porque cada una de estas capas son como pulsos eructivos. Entonces, hay un momento de que se relaja la fuerza de, para que salga el material. Entonces, cuando vuelva a surgir otro pulso, pues, nos va generando capas y capas de material. Entonces, las capas húmedas nos van a indicar esta parte de oleadas húmedas y en las capas estratificadas es que ya se generó una pequeña columna donde va a ir arrojando de forma ordenada, por así decirlo, la ceniza en cuanto vamos a tener capas estratificadas. Entonces, es cuando ya les decimos nuestras oleadas estratificadas, oleadas secas, oleadas secas. Entonces, en el JICO, esta es una foto de la parte superior conformada por estos paquetes de capas, tanto masivos como estratigráficos, donde podemos mostrar, donde se puede llegar a observar, pues, esta dinámica, ¿no? Capas donde sí se muestra estratificación y la dinámica donde, pues, ese pulso se marcó de una forma masiva. Entonces, también encontramos otras estructuras en lo que es el cráter de JICO donde se ven estructuras de hundimiento y eso quiere decir que todavía fragmentos juveniles, esos fragmentos arrojados con gran fuerza y que el material, pues, todavía no estaba totalmente consolidado. Entonces, al momento de caer, deformando la estructura que ya estaba actualmente, que ya había sido depositada. Entonces, eso es para el anillo de topa. De ahí se llevó a hacer, aquí, bueno, aquí está el mapa donde se representan los puntos donde se obtuvieron alguna de las muestras y la siguiente, las columnas estratigráficas. Y si observamos en la columna NORÉ, en la que esta es la parte inferior del cráter, los paquetes masivos se ven un poco, se ven más grandes que en la parte sur, la muestra, la toma de muestra, fue ya la parte superior. Entonces, ahí los pulsos fueron diferentes. O sea, ya esto nos indica que en la parte superior ya los pulsos eran más constantes, ya donde, pues, las capas se iban dejando de una forma más delgada, que en un principio nos está dejando, nos están marcando evidencia de un lapso de tiempo donde había como que no había esos pulsos, entonces generaba más materia y cuando se emplazaba, dejaba grandes espesores de ceniza en forma masiva. También algo característico de esas zonas, y aquí no puse el foto, son las cenizas. Aquí encontramos principalmente lo que son lapilis, lapilis apresionados, lapilis acorazados, agregados de ceniza y lo que es algunos líticos. Entonces, es curioso porque al momento de las primeras muestras que se analizaban, todas eran iguales. O sea, no había una forma de, ah, tengo cristales, tengo líticos, tengo escorias, tengo pome, tengo cristales, porque hay que sacar un porcentaje de cada uno de esos. Pero todo el material se parecía, nada más cambiaba como que la forma. Entonces, ahorita, pues, ahorita entonces en estos depósitos solo se analizaron lapilis, lapilis acorazados, acresionados, agregados de ceniza y lo que son algunos líticos y cristales. Y es muy característico de las erupciones stratomagmáticas, esta interacción, esto es lapilis. Los lapilis en el centro es como si tuviera, está el cristal, pero a ver esta interacción con agua y aparte ver en el suelo que son materiales, que todo el material acúlstra es material fino más el apúlfero, al momento de esta fragmentación, pues este material fino con la interacción del agua, la dinámica es salirse formando, ahora sí que al salir, pues la dinámica es agregar materia, va agregando materia, entonces los lapilis acresionados son redondos y en el centro está ya sea el lítico o el cristal, bordeado de toda esta capa de material fino. El acorazado solo cubre los materiales, no se ve la forma totalmente esférica, entonces, pero sí cubre, hay una pequeña capa donde este material fino cubre a los materiales, tanto juveniles como accesorios de que se presentan en la erupción. De ahí viene la parte, los agregados de ceniza al momento de depositarse, pues empiezan como aglomerar, aglutinar con la misma presencia del agua. Entonces, son materiales o el material característico de las erupciones teatomagmáticas, esa interacción que hay con el agua. La segunda fase, ya hablando del cono, del cráter, del anillo de toba, la segunda fase lectiva del jico es el derrame fisural, que también se le conoce en la zona como el Cerro de Marqués y también tiene otro nombre que usan muy común ahí en la zona. Ya los podemos ver, ¿no? Este derrame fisural es un derrame de bloques con una composición muy diferente al anillo de toba. En el anillo de toba tenemos que es una andecita basáltica y aquí estos bloques, este derrame de lava, que también es aproximadamente su diámetro a un kilómetro, es de una composición andecita de cita. Entonces, tenemos nuestro derrame fisural, una fisura que se hizo a un postado de lo que es el tráter de Jico. En esta zona incluso se ven bordes de bloques enormes que cayeron del cráter, posiblemente al momento de que se emplasmó toda esta lava fisural. Entonces, la fisura se hizo a un costado, pero aquí sí lo tenemos atado. La edad de esta lava tiene 100.000 o 1.000 años, que corresponde a lo que es el peistoceno tardío. Entonces, no tenemos una datación de lo que es el anillo de toba. No hay dataciones, nada más estima que es más antiguo por la forma o la estructura en la que está la lava. Entonces, sí estaría bien hacer análisis radiométricos de la edad del anillo de toba para más inferir y todavía obtener mejores conclusiones. Entonces, una, al ser el anillo de toba de unas características más primitivas, quiere decir que la lava o pasó un tiempo para que ese magma evolucionara casi a una gasita, o bien fue otro dique que alimentó ese derrame de lava. Entonces, ahí es como que incógnita de que, porque los componentes, la composición de ambas estructuras es diferente. Entonces, ese es, pero sigue siendo el marcando, pues, la presencia del evento eruptivo en lo que es el Jico. Entonces, esta es la segunda fase eruptiva del volcán de Jico. En los análisis de petrología y geofímica que se obtuvieron, pues, en esta lámina, en la primera imagen, son muestras de lo que es la lava de Jico, y en la lava podemos observar lo que son, la asociación de cristales que tiene, son plagioclasas, linopiroxenos, ortopiroxenos, anfíboles y algunos óxidos. Pero, en cambio, en la fase, en la asociación que tienen las escorias, que es Jidos, solo en nuestras escorias los principales minerales que se encuentran, los cristales son olivinos y piroxenos. Entonces, ya la matriz es rica en plagioclasas y, pues, en vidrio. Entonces, aquí vemos una diferencia en las dos composiciones, tanto del material que formó al cráter de Jico, como, bueno, a nuestra niña Tobas y la parte del derrame. Ya no se muestra lo que son olivinos en esta parte de lo que es la muestra de la lava. Ya en la geoquímica, solo analizamos dos muestras de geoquímica. Una muestra de escoria para lo que es nuestro anillo de toba, para estos elementos juveniles que presenta el anillo de toba, y una muestra para lo que fue el derrame de lava. Lo que la nuestra escoria presenta una composición andesita basáltica y la dasita pasa a ser a una composición un poco pegada al límite de la andesita y la dasita. Entonces, esos son el análisis de geoquímica que se tuvo, de análisis total de la roca, para saber la composición más acertada de lo que son nuestras muestras. La tercera fase. Ya llevamos dos fases que complementan al Jico. La tercera fase es un flujo piroclástico de cenizas. Este solo bordea parte de lo que es alguna zona del cráter de Jico, que es el inicio, y todo lo que es la lava está cubierta de dos hasta cuatro metros de espesor de este material. Son cenizas que no están consolidadas, tienen un color más claro, y este flujo, los flujos piroclásticos se clasifican mucho porque van ricos en gases y en material piroclástico, en este caso son las cenizas, pero también lleva algunos fragmentos. Y en este flujo, pues se observan, en la figura B, se observan algunos fragmentos. Estos fragmentos que se obtienen, que hay en el estrato, son parte de lo que es el bloque del anillo de tobas. Son fragmentos de esa toba, del cráter. Entonces, que iban viajando junto con el flujo. Este es el tercer evento de lo que es el anillo de tobas y que cubre en su mayoría la lava. Entonces, las lavas tienen un espesor, estos flujos, estas cenizas, de lo que son de dos metros, y en algunos puntos, de lo que son de dos hasta cuatro metros de espesor, estos materiales. Y que presentan, no solo cenizas, sino presentan algunos fragmentos líticos. Pero esos son productos tanto de la lava, son fragmentos de la misma lava, como fragmentos del anillo de tobas. Entonces, aquí tenemos marcado en esta línea roja, lo que son estos flujos de cenizas piroclástico, cubriendo parte de lo que es el anillo de toba y parte de lo que es nuestra toba, lo que es la parte de la lava. Entonces, el centro de emisión, pues, también obtenemos de que fue el mismo punto donde salió la lava. Este centro, esta parte de aquí interna, tiene todavía mayores espesores. Aquí, bueno, ya viendo esta imagen, sí sería interesante seguir con estudios, porque no se sabe con exactitud la profundidad de las paredes del anillo de toba. Entonces, ¿por qué? Porque lo cubre en gran parte de material, la justa, material del antiguo lago de Chalco. Entonces, sí estaría interesante seguir con algunos estudios para conocer más de esta complejidad que tiene el anillo de toba. Porque en un inicio, cuando se propuso hacer esta investigación, esta tesis, fue así de, pues, es un pequeño anillo, pues, vamos a ver qué hay. Luego, luego lo asimilamos a una erupción explosiva, preática, pero ya en el recorrido, en obtener muestras, pues, cada vez que avanzábamos, cada salida era encontrar nuevas cosas que iban, pues, tomadas de la mano para dar, pues, una mejor explicación de lo que había sucedido ahí en el volcán de Jico. Entonces, ya parece, entonces ya llevábamos tres tipos de, tres fases eructivas que se habían presentado en la zona. Entonces, si ven de un volcán pequeño, ya hay gran, gran, este, gran, este, información para, pues, deducir qué, qué, qué evento o cómo se formó ese evento que actualmente conocemos como el, el volcán de Jico. Hay una cuarta fase donde, ¿sabes? Está como en la incógnita de esta fase porque no se han encontrado otros depósitos en la zona y, pues, es que es difícil porque, pues, ya toda la zona está conurbada. Ya la parte del alrededor, incluso la parte lacustre, si no fuera por que hay unas arcas, un panteón y algunos todavía terrenos baldíos, es donde pudimos, este, ver algunos depósitos. Pero en este punto encontramos una, un depósito de cenizas lo que lo asociamos a lo que es a la, una posible reactivación más reciente, más o menos unos 10.000 años del volcán de Jico, donde en la parte inferior tenemos una capa de cenizas oscura que es la A, tenemos una capa de cenizas más clara y un, un flujo de, de cenizas, una oleada piroclástica. Entonces, se mandaron a adaptar los suelos superiores y las edades no van de, aquí lo tengo en esta columna, van en, la capa inferior de suelo va, se hicieron análisis de carbono 14, tiene una edad de unos 10.000 años y la capa de suelo que se adaptó superior a estos extractos, a estas cenizas, tiene una edad de 8.500 años aproximadamente. Entonces, son muy recientes, pero no hay como decir si pertenecen a un depósito cercano, un centro eructivo cercano, sería la Sierra de Chichilla, la Sierra de Santa Catarina, pero no tiene suficientes estudios para ver el tipo de cenizas que, que concuerden con, con el, con el, con la Sierra de Santa Catarina. Entonces, nada más se ha dejado la incógnita que posiblemente es una reactivación del jico, pues más reciente, donde se llevaron estos depósitos de ceniza, de caída, donde es una capa que es un color más oscuro, tenemos una capa más clarita y una oleada piroclástica. Ya en ese mismo corte, en ese mismo estrato, en ese mismo aceleramiento, pues tenemos sobre de estos un suelo rico en pomes de color naranja y elíticos verdes. también viene otro suelo, pero ese ya es como parte de la, de la prehistoria, parte de lo que es la zona de, de, como tal del, del pueblo de Valle de México, donde este horizonte cultural se encuentran pedazos de vasijas y fragmentos de obsidiana, pues que nuestros antepasados usaban para su, para ellos, ¿no? Entonces, después de este horizonte ya vienen las construcciones de lo que fue la exacienda de, de aquí de, de Valle de Chalco, entonces, también no tan, el Jico no tiene tan, todavía, no tiene tan solo información geológica, sino tiene mucha historia también en esa parte de la prehistoria, de historia a través del, del tiempo. Que hay una cápsula interesante que hicieron los de arcticultura de ahí de, de Valle de Chalco, que la voy a compartir con, con la página, con los chicos de López. Y, bueno, estos depósitos están, en, ya en la parte conurbada de, lo que es el, de Valle de Chalco, a las faldas de lo que es la lava, y aquí, el detalle, cuando se volvió a ir para obtener más muestra, como era el terreno de una casa privada, pues, ya construyeron, entonces, eh, ya no se puede accesar con, con facilidad para obtener, este, más depósitos o ver alrededor si volvemos a encontrar estos, estos depósitos, pues, ya es bien difícil porque toda la zona está totalmente, pues, ya, ya está construida. de aquí tenemos de otra de las salidas, cada que salíamos era encontrar nuevas cosas, nuevas cosas, y es bien interesante porque va dando información, no solo de la misma zona de conocer lo que es la, la formación de México, sino también nos da depósitos, estos depósitos que pertenecieron a nuestras estructuras de la cuenca de, de México, entonces, tenemos, eh, otro depósito, son varios depósitos, ahorita les muestro, que, pues, ahora sí que cubrieron al jico, entonces, uno, es la gran ceniza basáltica del volcán Teutli de hace 40 mil años, tenemos, una secuencia, la secuencia del Tutifruti de hace 14 mil años del volcán Popocatépetl, y la pomes de Toluca de hace 10 mil años, entonces, no solo va a contar el jico con la historia, la historia propia de cómo se originó, sino va a tener estos depósitos que se han llevado a través de la historia en cuanto a las estructuras geológicas de aquí, de la cuenca de México, de las, sí, de los volcanes, como es el, el Popo, en parte de Chichinauxi, con el Teutli, y pues el volcán, el Nevado de Toluca hace 10 mil años, erupciones, piñinas, muy, muy fuertes que tuvieron estos volcanes, entonces, en estos depósitos lacustres, pues es la parte, encontramos los depósitos al, lo que es el noreste del, del, del jico, del cráter, a las faldas, entonces, es bien interesante ver, el, los depósitos porque cubren gran parte de, de lo que es el anillo de toa, el cráter, entonces, es por eso aquí es donde decía, no hay como información cuál es la parte o hasta qué profundidad llega esta base de toa del jico porque ha estado cubierta, pues antes se contaba como un islote, entonces, era una, una pequeña isla en el antiguo lago de Chalco y, pues aquí tenemos las, las reseñas hasta qué alturas llegaba el lago, el material es color blanco, tiene una textura muy arcillosa, fíjil, en ella también pequeñas cápitas de ceniza, en algunas de ellas casi de un centímetro tenemos ceniza basáltica, ceniza muy oscura y cubre, pues gran parte de lo que es todo alrededor del, del cráter de Jico, estos serían los depósitos, la cuspa es el remanente de, hasta qué altura estuvo presente el, el lago, luego, sobre esta parte de la, de la, de los sedimentos lacustres, tenemos un paquete, este paquete de, de, de capas de estratificación, son cenizas aproximadamente 40 centímetros y ellas corresponden a la, a los depósitos de caída de ceniza de Teutli, entonces, este paquete de ceniza se reconoce como la gran ceniza basáltica, también tenemos, entonces, este ya es uno, fuimos a las lacustres, tenemos esta, la secuencia de la gran ceniza basáltica y también tenemos una secuencia bonita de lo que es la, la deducción lineana de hace 14 mil años del Popocatépetl, la secuencia Putifruti, donde, ahorita, ven la foto, ya es lo que, lo poco que queda de estos afloramientos, aquí ven, es la esquina de una cancha de fútbol, entonces, ya se ha llenado más de maleza y de material de, de los alrededores, porque, pues, para agrandar las canchas y es, también se ha llenado con materiales de escomo, entonces, ya mucho de lo que teníamos en esta imagen ya se ha ido perdiendo a través de, de los años por la presencia de, pues, los habitantes que están alrededor, entonces tenemos, esta es toda la foto de las secuencias donde observamos lo que fue la gran ceniza basáltica, esa secuencia del putifruti con toda la fómez lechosa y los líticos verdes, está muy bonita la secuencia, pero todo esto es material desvenable y todo ha estado así como ya en payas y, pues, se ha deteriorado mucho y en la parte superior tenemos el material que corresponde a algunas fómez blancas que corresponden a la toluca superior entonces, más por la forma que presentan los estratos que ya se le originó que era, bueno, tenemos que es la fómez del toluca superior pero, esta parte ya es la superior como ya es más delgadita y más desvenable pues, casi se pierde mucho bueno, esa no fue una buena toma pero donde ya no se observa bien esos fragmentos de fómez porque ya todo el material se está desgajando entonces en el Jico no solo tenemos pues esa parte que caracteriza al volcán de Jico como su evolución a su formación sino tenemos también depósitos que nos van a dar esa historia de de otras estructuras volcánicas aquí en la cuenca de México entonces pues características volcán Popocatépetl con la Tutituti Toluca superior y pues la Sierra de Chichináux entonces ya después de hacer un recorrido porque no solo fueron no solo se hizo una visita se hicieron varias visitas lo que fue al cráter del volcán para obtener muestras hoy conocían un poquito más cada cada salida era como que algo nuevo y actualmente si hay nuevas cosas porque apenas que se hizo el recorrido por los de los de arte y cultura los arqueólogos de ahí de Valle de Chalco pues todavía hay más cosas que tiene el Jico más cosas que tiene para hacer estudios o para complementarlos esto que ya tenemos como estudio y es es muy interesante entonces este fue el mapa geológico que se llevó a cabo donde conocimos al cráter de Jico como esa estructura más antigua luego posteriormente esta parte roja que es todo el derrame de lava nuestros flujos de ceniza lo que nos marca esta línea punteada blanca y estos flujos posteriores la cuarta como el proceso eructivo de reactivación del Jico y los depósitos en este lado posteriores depósitos de caída y oleadas piroclásticas pues que ya pertenecen más al holoceno entonces este fue el trabajo que se realizó para lo que fue la tesis de Maestría realizando este perfil donde pues como les mencionaba sería otro trabajo en que realizar para saber bien la profundidad de lo que es el cráter de Jico y pues ver incluso estos estos diques esa parte como del subsuelo para ver si están conectados los diques para lo que fue el anillo de toba y para lo que fue el derrame de lava todavía hay como que más que investigar sobre el volcán de Jico y a lo mejor muchos lo habían visto en campo o pasaban cerca de la zona pero nunca nunca se imaginaban que pues toda la historia geológica que hay atrás de él y luego para el estudio de la maestría ahorita este nada más es rápido un tema rápido que estaría bien para otro otro otra ponencia para dar más a detalles este ya fue un análisis petrogenético ya muy tomado de la mano con lo que es la geoquímica y el objetivo de esta tesis de esta investigación fue buscar esas condiciones petrogenéticas en el magma del Jico a través de inclusiones magmáticas este pues con el fin de seguir viendo seguir analizando qué fue lo que le dio el origen a este magma estas características a este volcán entonces fue una larga no larga preparación para las cenizas y ahorita les voy a hablar un poquito de las cenizas ya nada más mencioné que había la pilia crecionado acorazado agregados de ceniza y algunos entonces cuando llegó la maestría digo pues no tengo mucho en mis cenizas y resulta que sí había mucho había mucho más de lo que esperábamos les digo cada cada que se abre una cosa del Jico salen más más cosas donde se puede que se que sean descubiertos del mismo volcán entonces es un complejo un volcán monogenético muy complejo entonces al hacer láminas delgadas de las cenizas pues no solo ah porque se decía que había muy poquitos muy poquitos cristales entonces al hacer las pruebas al hacer estas láminas delgadas pues lo que obtuvimos fue que dentro de los agregados de ceniza o los lapiles acresionados teníamos los cristales todos nuestros cristales estaban envueltos de una de una capa de material fino como se puede ver en esta imagen tenemos aquí un fragmento de escoria con su su olivino ahí incrustado y toda nuestra escoria está bordeada de una capa de material muy fino entonces aquí tenemos un claro ejemplo de un lapilla acresionado donde en el centro de nuestro lapilla está nuestro cristal entonces esta es una parte de una toba la toba que está muy consolidada entonces hace las láminas delgadas obtimos cada una de ellas pero ya al partirlos tenemos por individual los fragmentos donde los agregados de ceniza se ve esa conglomeración de líticos cristales material fino en la matriz y algunos cristales en ella los lapillis acrecionales o los lapillis acorazados no tienen la forma concéntrica sino la misma forma de cristal está bordeada por una capa fina nuestra escoria que son nuestros elementos juveniles que son originales de nuestro magma y pues los cristales de olivina que para el estudio de petrogénesis con la doctora yuli fue de mayor importancia y relevancia porque en esta porción se puede encontrar gran información para dar un análisis más a detalle de ese magma que originó al volcán de jico entonces bueno este tubito estos tubitos que se ven aquí son de la parte del flujo de ceniza donde a lo mejor por algunas por elementos de bioturbación de de algunas plantas o algunos este elementos algunos animales pues se cementaron los pequeños tubitos de ceniza pero pues esto ya lo voy a dejar para otro tema de conversación y hasta aquí un poquito de la de la historia eructiva del volcán de jico de los análisis que se obtuvieron pues para tener nuestro mapa geológico entonces así se veían las muestras en en muestra de mano estos ya son fragmentos un poquito más grandes donde pues no se veía que tuviera nada interesante hasta que hicimos las láminas delgadas encontramos gran información en lo que todavía es el volcán de jico entonces estas muestras pero estas están pendientes para otra para otro para otro día entonces así este doy por terminar la presentación del día de hoy y una frase que me gusta mucho la de el hombre tiene que seguir creyendo que el incomprendible puede llegar a comprenderse de lo contrario dejaría de investigar entonces gracias por la atención dudas preguntas ok ahora iremos a la parte de las preguntas entonces tenemos un minuto bueno bueno la primera pregunta es Frida Yolot Yolitsi pregunta que si podríamos proporcionar su tesis o si se encuentra disponible en PDF si 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 se encuentra disponible si no cualquier cosa pues ahorita dejamos correos y envíen la presentación pero si se encuentra libre el formato Isaac Rivera pregunta ¿cuál ha sido la mayor extensión de ceniza registrada? aquí en el volcán México solo ha sido local no se o al por lo mismo de lo que es una zona lacustre a lo mejor se va a perder en esta parte de lo que era antes el antiguo lago de Chalco entre todo este material lacustre pero simplemente para formar el cráter el cráter fue una el material todo se emplasmó en una sola distancia en esta misma distancia donde el del dique se expulsó esplazándose en lo que es ahorita pues la estructura del anillo de toba y el flujo también el flujo nada más fue local solo el manó pero el manó hacia los lados cubriendo solo parte de la estructura del anillo y parte del derrame o sea no fluyó más allá posiblemente sí pero ya con con las construcciones ya no se podría observar a mayor detalle Ángel Miranda Marcos pregunta ¿qué área aproximada cubre el fluido de lava? un kilómetro de casi es un kilómetro hacia lo que es en frente de lava y hacia los lados en la imagen satelital se pierde mucho por la construcción de las casas pero no casi bordea ese derrame de lava ese bloque y su altura también no pasa de más de 100 metros de 100 metros menos de 200 metros de altura lo que es ese derrame de lava pero es más o menos un kilómetro Manuel González pregunta hola buena tarde y muy interesante ¿por qué decidió estudiar esta estructura y no alguna otra cercana? es curioso una vivo cerca de lo que es el vivo cerca del volcán de Jico y la otra porque me llaman mucho la atención los volcanes una cosa que me gusta que me fascina son los volcanes y lo curioso del volcán de Jico cuando vi una imagen satelital dije ¿por qué circular? entonces eso fue un inicio de la carrera dije ¿pero es que por qué el cerro es circular? ya está después dije ah supe que era un volcán entonces me dio mucha curiosidad dije pues es un lugar cercano y ya sabe y bueno para realizar una tesis sabemos que tenemos que ir hacia el lugar de la tesis para obtener muestras en este caso la ventaja de que estar cerca pues era fácil se hicieron varias visitas para extraer material entonces cada visita era también descubrir cosas nuevas que pues todavía hacían más interesante seguir en este estudio del Jico entonces si pudiera seguir estudiándolo seguiría buscando cada vez más más información Caciel Jiménez Mosco pregunta ¿los volcanes de origen monogenéticos en el Valle de México están asociados a explosiones preatomagmáticas? no de hecho el volcán de Jico es uno su característica principal dentro de la cuenca de México es la característica preatomagmática posiblemente en la Sierra de Santa Catarina ya ahí en Los Reyes en la caldera también cuenta este volcán con características preáticas preatomagmáticas pero ahí sí es un posible es más imposible el acceso para obtener muestras de la zona pero en sí lo que ya se tiene estudiado en Sierra Chichinau sí tenemos aproximadamente 200 volcanes monogenéticos cada uno de ellos cuenta con características diferentes y todavía más diferentes al volcán de Jico no tienen características preatomagmáticas ellos García Deniz pregunta bueno primero como comentario gracias maestra mi pregunta es ¿qué tamaño alcanzan las estructuras de hundimiento presentes en la secuencia? va a depender mucho de la plasticidad del estato también va la distancia o la fuerza de estos de estas de estas bombas porque hay en unos casos no se marca ninguna huella hay en otros cortes donde sí se ve bien definida la huella la estructura de hundimiento o depende también el tamaño de la muestra el tamaño y la fuerza por la que fue este de ¿cómo se llama? expulsado el la bomba o este fragmento entonces va a depender de esas características y entonces como todavía el volcán se está formando pues las capas están plásticas dando origen a esta deformación Ángel Miranda tiene un comentario en el que dice gracias por su respuesta es ingeniera muy buen trabajo Yair Esparza pregunta ¿cuál sería su recomendación para las administraciones municipales que parece no interesar interesarse por conservar este magnífico lugar? Pues actualmente ya han estado trabajando hay algunos un grupo de personas que ahorita sí estamos pues llevando a cabo que se reconozca es que primero es como que reconozca la importancia geológica del lugar porque no tanto engloba lo geológico sino dentro de la zona engloban otras cosas como es la parte de la prehistoria hay mucho material hay gran diversidad en cuanto a la cultura de México y ya al ser un lago al ser esta estructura como una pequeña isla dentro de un lago pues cuánta historia no ha de tener de nuestros antiguos pobladores una es esa la otra parte es también dar a conocer la flora y la fauna del lugar porque también son muy características de la zona entonces si apenas no tiene mucho que hemos estado bueno que personas de ahí del municipio han estado reuniendo a especialistas que han hecho algunos estudios en la zona de Valle de Chico de Chalco hay historiadores ahorita hay periodistas hay arqueólogos los arqueólogos de ahí de Valle de Chalco los que estamos tratando de que pues se haga algo más importante y que pues esta mancha urbana pues ya no nos siga rodeando porque ya se quitó mucha información de lo que ya tenía de lo que pudimos haber obtenido con la mancha la presencia de la mancha urbana entonces mínimo lo que ya queda ahorita tenerlo como de reservación pues para las próximas generaciones y tener más conocimiento sobre lo que es el volcán de Chico tanto geología tanto cultura y esa parte biológica y en el lugar Emanuel Vega pregunta ¿se han presentado deslizamientos diferenciales que perjudiquen a las construcciones de la actualidad cercanos al volcán? Toda esta zona ser una zona lacustre eso ya es hablar como que la parte del material lacustre entonces el volcán el volcán para empezar no está en una zona estable todo alrededor de él tiene grandes grandes fracturas y fallas por lo mismo de que ha estado afectando la subsidencia en la zona entonces por ende tanto afecta a las partes ya construidas como a esta parte del volcán de Chico entonces pero este ya es esa subsidencia por la extracción del agua que se tuvo que se ha estado extrayendo desde el porfiriato hasta la fecha y pues de la gran peso por toda la mancha urbana todas las personas que han estado emigrando hasta esa zona Angelicona pregunta ¿cuánto tiempo involucró en hacer la tesis y cuánta distancia exploró en campo? recorrimos todo lo que fue el cráter se recorrió ya sobre la lava que ya está construido fueron puntos específicos donde había afloramiento ya fuimos a ver pero nada más fueron como tres puntos tres puntos del derrame solo para el derrame pero de lo que es el anillo de tova esa parte si se puede explorar bien o sea todo eso se recorrió solo se recorrió la parte del volcán no más allá de lo que es el cráter entonces de ahí del tiempo de estudio para esta tesis me llevé a cabo casi de tres a cuatro años porque había que esperar análisis geoquímicos a los primeros estudios que mandamos de nuestra de las rocas estaban alteradas que no nos dio ningún dato ninguna información entonces al enviar estas muestras a muchas de ellas si fue tardado entonces habría que esperar estos resultados más que nada por los análisis químicos de las muestras fueron lo que detuvo que el estudio fuera más más amplio Alivia Espinosa pregunta se dice que los volcanes son reguladores de clima ¿es cierto? reguladores en clima en cuanto la parte del interior como hablando de la geotermia de enfriamiento del interior de la tierra o el clima que va a afectar la parte atmosférica porque si hablamos de más bien los volcanes van a ser indicadores de ese calor interno de la tierra entonces pero ya la parte de la superficie de la atmósfera pues todos los volcanes tienen gran cantidad de 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 gases como dióxido de carbono que pues no van a ser eh ¿cómo se llama? ay se me fue la palabra van a ser como agentes de estos de efecto invernadero entonces eh al hacer la erupción pues también van a demandar diferentes gases a lo que es a la atmósfera pero eh un volcán nos está emanando nos está diciendo pues que hay energía en el interior de de la corteza terrestre entonces no sé si ¿alguien otra cosa? ah alguien más pregunta bueno Wilma Navarrete pregunta eh bueno dice buenas tardes muy buena charla una pregunta ¿se puede considerar el cono de tova y el flujo de lava de composición de acítica como un campo volcánico? no es la misma estructura ya hablando de campos volcánicos es como que varias estructuras como lo estaría estaría la sierra de de Santa Catarina en este caso en este caso tanto el cráter como el derrame pertenecen al al a un ¿cómo decir? es que no es un solo evento sino solo el el complemento de toda la zona o sea toda la zona el anillo y la lava pues van a corresponder a lo mejor no por tiempo de definido en en que se formaron sino simplemente una una sola como una sola área un solo volcán entonces ya como campo volcánico no nada más fueron como parte de esos procesos de esas erupciones que crearon las estructuras que actualmente conocemos Diana Camga pregunta buenas buenas tardes profesor ¿habría posibilidad de que pueda volver a ser activo? no de hecho los los volcanes monogenéticos vienen alimentados por solo un dique entonces se termina la energía o el material de este dique y si se llega a formar otro volcán sería a un costado o cuando los volcanes son indicadores de esos puntos débiles en la corteza terrestre entonces cuando hay otra falla otro proceso otro punto débil donde el magma pueda ascender nada más se crearía otra estructura volcánica que podría estar a un lado pertenecer cercano muy al pico pero ya no pertenecería a ese a ese volcán sino ya sería otro evento ya sería otro nuevo volcán para que vuelvan a reactivarse en el caso como los volcanes poliogenéticos es porque ellos tienen una cámara magmática de donde se puedan estar alimentando para generar erupciones reactivarse pero en este caso el volcán de Jico no este volcán ya no pero la ciudad de México la cuenca de México tiene todas las características para que en un futuro se forme un nuevo volcán Miriam Nietzsche dice felicidades maestra Itzel muy interesante charla William Navarrete pregunta si se considera como un complejo volcánico pues si al tener gran cantidad de pues factores que lo componen el estudio del volcán se ha hecho como que más complejo entonces la característica de muchos de los volcanes monogenéticos es esa complejidad que tiene entonces pues como vimos hay varias estructuras que tanto y depósitos que tanto son originales de esa derupción que son en in situ como toda la parte que lo bordea estos depósitos de otras estructuras volcánicas alrededor que pues van a simplemente van a ser parte de de él y que le van a dar la historia al volcán entonces como un complejo sí y si vamos a campo es capaz de volver a buscar y encontrar nuevas cosas que complementen todavía ese proceso eructivo que le dieron origen al volcán de Jico yo tengo una pregunta maestra este que estudios geofísicos se deben emplear para conocer más acerca del volcán Jico pues es conocer toda la parte del base ahora sí que la base del volcán de Jico conocer también en el centro el tamaño de la diatrema incluso hasta se podría observar el tamaño del dique que alimentó todo este material para la erupción pero yo digo que serían más estudios había una chica creo que ella bueno ya no sé habían mencionado ella que quería hacer estudios de resistividad en la zona pero son todos los estudios que nos mantengan ahora sí que conocer el interior del subsuelo debajo del cráter de Jico o ver hasta qué profundidad tiene las paredes de Jico porque a lo mejor posiblemente nada más estamos viendo una parte superficial de 100 metros cuando todavía puede estar más este todavía más profundo nuestro cráter entonces ver esas características más que nada para conocer todavía parte del subsuelo porque todos esos sedimentos lacustres pues fueron los que dieron origen pues donde está esa esa marca de esa clave para que se generara la erupción del volcán de Jico pues conocer más que nada todos los la secuencia lacustre de la zona y pues sí nos ayudaría un montón a dar todavía algo que decir del volcán de Jico gracias maestra Manuel González pregunta ¿tiene alguna relación este anillo con la estructura de la caldera? no este anillo de toba es muy independiente incluso a los demás ricanos la caldera posiblemente donde se originó es porque tenía este contacto con o tuvo esa misma dinámica de ser tener contacto magma con agua para que se generara una explosión y es que es muy característico de esos volcanes ver cada una de las capas entonces cada una de las capas van a ser pulsos que se van generando por la erupción entonces las características que se observan desde una parte de afuera y si ya caen más a la zona se llegan a ver estos fragmentos de juveniles en el cráter donde si tienen las características entonces al momento de su formación del volcán de la caldera es porque si mantenía a lo mejor en su interior un acuífero entonces sucedió la misma dinámica que aquí en el volcán de Jico esa interacción esa presión que se generó al dique encontrar un cuerpo acuoso para que se generara una erupción explosiva pero no tienen así conexión no tiene que ver conexión simplemente la parte de su suelo tenía las mismas características lo tenorio pregunta existe probabilidad de que salga un nuevo volcán en la ciudad cuáles son las características de las que habla un volcán se forma porque son puntos débiles en la corteza terrestre entonces tenemos nuestra cuenca de México rica en 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 fallas geológicas y muchas no se sabe de ellas por la misma todo el empacetamiento de todos los sedimentos lacustres y volcanoclásticos que han surgido a través de su formación pero si vemos en la al sur de México la sierra Chichina cuenta con aproximadamente más de 220 volcanes monogenéticos entonces tenemos en el interior la sierra de Santa Catarina y donde también tenemos una serie de volcanes es un campo monogenético pero de que puede haber otras características de que se puede formar un nuevo volcán sí y pues tenemos el pico que está no está conectado con los demás volcanes el cerro de la estrella que está un poco apartado de lo que es la sierra de Santa Catarina entonces con este juego de fallas que hay en la Ciudad de México pues son puntos débiles de la corteza terrestre donde si llega un un dique pues al encontrar esos puntos débiles en un futuro sí se pueda presentar lo que es otra nueva estructura volcánica si sigue el lago si no lo desecamos nosotros mismos pues va a tener unas características fotomagmáticas como el volcán de Jico pero si no en un bonito de escoria en algún futuro aquí en la cuenca de México ok como última pregunta Omar Ojeda pregunta esa zona podría ser habitable cuál sería el diámetro más cercano al volcán de serlo de poder serlo pues habitable estamos viendo toda la mancha urbana ya casi sube hasta la parte del cráter entonces habitable pues incluso la zona la justre zona que se se ocupa para sembrar no puede ser habitable por lo mismo de los sedimentos que son ricos en limos y arcillas en la zona en la lava en la parte de aquí donde ya se hizo una zona habitacional han tenido muchos problemas porque a pesar de que es una lava que es una roca que es dura que van a decir aquí no le va a pasar nada este derrame de lava está construido por bloques de lava entonces esos bloques incluso no están inestables y si han tenido grandes problemas en las obras en la zona habitacional que está aquí porque no es una zona totalmente estable y más por la estructura también geológica en el que se presenta y en que el volcán está sobre todo lo que es la borlacustre entonces pues toda la cuenca de México donde toda la parte de Chalco incluso pues tiene este tipo de estas características ¿no? de un suelo lacustre ni marcilloso donde pues no es viable para la construcción tendrían que buscar esos medios esas nuevas tecnologías para bordear o construir en una de estas zonas agradecemos la participación de la maestra Itzel Gallegos a continuación haremos entrega de su reconocimiento de manera digital Kat por favor ¡Gracias! ¿Ya se ve? No, todavía no ¿No? ¿No? Ya ¿Qué era yo? El Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad y Coman Ciencias de la Tierra la OPEC otorga el reconocimiento a la maestra Rosa Itzel Gallegos por su brillante ponencia en el evento serie de conferencias titulada Historia Volcánica del Anillo de Tobachico Estado de México Llevado a cabo el día 26 de junio del 2020 La técnica al servicio de la parte Agradecemos su presencia en nuestra tercera conferencia de esta semana y los invitamos el próximo miércoles con la plática del maestro Gerardo Arrieta llamada Exploración Geológica del Aula a la Vida Real Si gustan dejarnos algún comentario sugerencia nos pueden mandar mensaje a nuestra página de Facebook directamente que es La OPEC Gracias nos vemos pronto y fin de la transmisión Gracias Muchas gracias maestra hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!